A las 5 y 10 de la mañana empezó a sonar la alarma, así que cuando me avisa mi hija, me vengo, llamo el 911 por las dudas, porque no me animé, dije, para no llegar sola, digamos. Y cuando yo llegué ya había tres patrulleros porque habían roto la puerta con una maceta. La puerta es un blindex. Es un blindex, por suerte el blindex no explotó, pero sí rompieron las cerraduras, rompieron todas las cerraduras, así que ahora a arreglar todo eso. Y fueron directo a la caja. ¿Por qué se llevaron? No, cambio nada más. Yo ayer no estuve, así que la que estuvo fue mi hija. ¿Cuánto estima que le robaron? No, no tengo ni idea, pero con él es 300 o 400 pesos porque mucho no se ha dejado. Ahora las ventas han bajado. La zona se ha vuelto bastante insegura. Hace poquito le robaron una maestra, hace poco robaron a Calmacuco, la mercería. Una zona que está haciendo foco de la inseguridad. Sí, 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 es una zona que se ha vuelto bastante insegura, porque aparte a las 5 y 10 de la mañana está clarito, hay movimiento, todo, y lamentablemente nadie se mete, nadie dice nada, porque ya es como algo natural que te roben y nadie se mete, no sé si porque tienen miedo o porque no les importa, pero es más el daño que hacen que... ¿Utilizaron una maceta que ustedes tenían afuera para intentar romper el blindex? Sí, sí, una maceta que estaba afuera. Así como hicieron con Calmacuco, con un tronco que le rompieron el vidrio a nosotros con una maceta. O sea que suponemos que son las mismas personas por la forma de actuar es la misma. Bueno, ustedes tienen cámaras que seguramente ese dispositivo lo van a poner a disposición de la policía para poder identificarlos. Sí, sí, estamos esperando para grabarle todo lo que se haya grabado en las cámaras, ¿no es cierto?, para ver si se identifica a las personas o personas que entraron. Yo supongo que son más de uno porque la maceta es pesada, así que vamos a ver si podemos ver algo, porque hace rato nos decían, y pueden haber entrado con casco, que es lo que nos falta también, ¿no es cierto?, porque si es con casco no lo podemos ver la cara.